Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que muchos de ustedes me pidieron, me llegaron cerca de 15 correos distintos al Gmail y también me lo comentaron bastante en los comentarios y tiene que ver con esta nueva propuesta o impulso que se está haciendo de manera bastante silenciosa por parte del gobierno de Sebastián Piñera y que fue impulsado en conjunto por el presidente actual de Chile, Sebastián Piñera, y el que fue ministro de Hacienda hasta hace poco, Ignacio Briones, que ahora va como candidato presidencial por el partido Bópoli. Y es una política bastante liberticida, bastante anti-libertad y anti-autonomía que busca eliminar la zona franca que se da en la región de Magallanes. ¿Y qué implica esto? Bueno, de manera rápida implica que el costo de vida y la calidad de vida va a bajar mucho en Magallanes, el costo de vida va a aumentar, todo va a subir de precio y va a empeorar la calidad de vida de la población. ¿Cuál sería la justificación para todo esto? Que hay que cobrar impuestos y que el Estado tiene que sacar su tajada porque ¿cómo puede ser que no estén pagando? Pero vamos a ver todo eso con más detalle a continuación. Antes, quisiera agradecerle al suscriptor CGCH que se murió un suscriptor más reciente en decirle a hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias CGCH, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo este suscriptor, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Entonces veamos un poco el detalle. ¿Qué ocurrió? Es la práctica, algo que ha quedado un poco oculto pero que afortunadamente ahora está comenzando a hablarse. Tiene que ver con la zona franca de Magallanes. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué es una zona franca, no? Es básicamente un territorio en el cual hay ciertos beneficios tributarios para la población. ¿Qué implica eso? Porque uno podría decir esa frase y uno diría ya, ¿qué significa eso, Rodrigo? En la práctica, eso significa que algunas cosas no tienen impuesto y por lo tanto son más baratas. Por ejemplo, algunos productos. En Magallanes, ¿qué tiene beneficio esto? Hay algunos productos que no tienen IVA, entonces son más baratos que en otras partes. También el combustible tiene ciertos beneficios, entonces el transporte es más barato, lo que ayuda a las pymes y también al costo de los productos. Y ahora que se busca eliminar esto, vamos a ver las consecuencias que esto tiene, pero que en la práctica implicaría un aumento de cerca de un quinto por ciento, perdón, de un quinto, o sea, cerca de un 20 por ciento de el costo de vida en Magallanes, o sea, que las personas van a tener que pagar más dinero por lo mismo que antes. ¿Qué es lo que se vería afectado? De acuerdo a la comisión que está investigando esto y quiere eliminar esta zona franca, se propuso eliminar la renta presunta que pagan los pequeños agricultores y consideran que no debe haber crédito especial a la construcción. Por lo tanto, la comisión tributaria recomienda eliminar este beneficio. Al respecto, se estima que el objetivo del beneficio puede lograrse mediante otros instrumentos de política pública más efectivos y equitativos. Esto significaba en la práctica que a pymes y agricultores pagan menos impuestos ahora y lo que quieren cambiar es que paguen más impuestos y alguno. ¿Cuál es el otro beneficio que quieren hacer? Es que si hay algún problema van a meter subsidios. Eso es lo que la práctica están diciendo. Entonces, en vez de tener una situación en que agricultores y constructores sea más barato para ellos trabajar porque el Estado les roba menos de su dinero con los impuestos que son ese robo legalizado por el Estado quieren eliminar eso para que todos paguen más y aumente el costo del alimento como también aumente el costo de la construcción. Pero cuando hay algún problema se mete el Estado con los subsidios y así los hace dependientes de los políticos directamente en vez de dejar que tengan autonomía y manejen su propio dinero. El IVA. Otra situación grave es el tema del IVA a los servicios, donde la comisión tributaria recomienda agravar con IVA todos los servicios sin distinción y mantener o establecer exenciones para casos justificados de acuerdo con criterios establecidos. Vale decir, quiere aplicarle IVA a todos los servicios que hoy son exentos y que principalmente tienen relación con la prestación de las pymes. Traducción, el IVA en Chile es de un 19%. Hay cosas que no tienen IVA en Magallanes. Esperen cuando esto se termine eliminando la zona franca que vean de un día para otro como los precios aumentan en cerca de un 20%, o sea un quinto más caro, al menos, al menos porque hay otras cosas que se están eliminando. Entonces en la práctica buscan cobrar más impuestos. Otra cosa importante, el diésel. Por su parte el informe también golpea el sector de transporte al recomendar incorporar el impuesto al diésel en la base del IVA y evaluar la incorporación de otros impuestos específicos. Pueden ver que incluso llega a doblarse el precio del combustible en Magallanes. En lo referente al crédito del impuesto específico al diésel para empresas de transporte de carga, la comisión tributaria recomienda eliminar el beneficio. En la segunda parte de la revisión de esta comisión tributaria se efectuarán recomendaciones generales al diseño de tributación de los combustibles. Asimismo, en lo referente al impuesto específico, el diésel para industrias, la comisión tributaria recomienda eliminar el beneficio sujeto a una posterior revaluación atendida, las eventuales modificaciones al impuesto verde y considerando las recomendaciones que se realicen sobre la materia. Entonces en la práctica, quieren eliminar exención y por lo tanto aumentar el costo de vida a la población de la región de Magallanes y no se sorprendan que esto después se extienda a otras zonas francas, aumentando el costo de vida, aumentando el IVA, aumentando el costo del combustible, lo que aumenta el precio de todo porque todo requiere ser transportado y también haciendo que los agricultores y los constructores en la región tengan que pagar más que antes y haciendo mayor dependencia del mundo político al hacerlos depender de subsidios en vez de pedir simplemente que haya menos impuestos para que el Estado no les robe tanto. ¿Y quiénes son los que van a pagar? Principalmente esto, que ya debería ser un poco evidente quienes lo van a pagar porque bueno, todas esas cosas afectan al ciudadano común y corriente, pero esto principalmente de acuerdo a los mismos datos que hace el Estado lo van a pagar los ciudadanos principalmente porque revelaron lo siguiente. Se determinó que el gasto tributario producto de todas las exenciones que reciben las zonas francas asciende a 540 millones de dólares anuales, de los cuales 470 millones, un 87% corresponde a la exención del IVA y aranceles. Entonces cuando dicen un gasto tributario hablan como si el Estado estuviera perdiendo dinero como si ellos tuvieran un derecho sobre eso, que es una lógica que sectores de derecha e izquierda repiten que es una lógica nefasta porque sigue el principio que es completamente erróneo de que ellos tuvieran un derecho sobre el trabajo ajeno, sobre el esfuerzo de un trabajador, de un emprendedor y es una mentira enorme. Entonces lo que están diciendo es que como no están cobrando impuestos a la población, hay 540 millones de dólares al año que no están robándole al ciudadano. Y de esos que quieren empezar a recolectar con todo ese aumento de costo de vía en el combustible, en la construcción, a los agricultores, en el costo de vía con el IVA, un 87% de todo el dinero que van a recaudar es del IVA, unos 470 millones de dólares. O sea que eso sale el bolsillo del ciudadano común y corriente de Magallanes. Y el otro 13% viene de las empresas que son las que dan trabajo a esa población y de los emprendedores agricultores. Entonces la práctica lo dicen como algo bueno porque quieren sacarnos más dinero del bolsillo. Y eso significa que 470 millones de dólares al año le van a sacar del bolsillo al ciudadano de Magallanes. Eso es lo que están diciendo. Es una idea pésima, horrible y que viene de parte de un gobierno que ha impulsado políticas liberticidas hace bastante tiempo y es propuesta de alguien que se hace llamar un liberal como Ignacio Briones. Que esto es lo menos liberal que hay. ¿Cómo puede estar pidiendo que le cobres impuesto a la población adicional aumentando el costo de vía de esa manera? Es injusto, es inmoral y es completamente contrario a lo que es la libertad individual y las ideas que defienden la autonomía del ciudadano por sobre la opresión del Estado. Todo lo contrario a lo que sería algo más bien del liberalismo o del libertarismo. Realmente injusto. Y lamentablemente esto parece no quedarse ahí. Ya que como el Estado cada vez está gastando más y endeudándose particularmente por peticiones dentro de Santiago de más servicios públicos. Bueno, tienen que salir de alguna parte la plata, ¿no? En algún momento lo mencionamos en este canal. Que cuando el Estado empieza a decir que se vuelve más solidario, o sea tiene más cosas, nos saca más del bolsillo y aumenta el costo de vía o se endeuda. Y ahora está haciendo las dos cosas. Y con esto le va a empeorar mucho la situación de la vía que se está dando en la región de Magallanes simplemente por querer recaudar más. Es eso. Están haciendo todo esto simplemente porque quieren sacarle más dinero al bolsillo a las personas. Eso es. Quieren más fondos públicos. Y algunos van a decir que esto igual está justificado porque igualdante la ley. No debería haber regiones privilegiadas. Así que jodan, monos. Jodan a las personas que están en la región de Magallanes subiéndole el impuesto. Pero eso es una lógica bastante regresiva y que no tiene ningún sentido. Si tú quieres igualar ante la ley el sistema tributario, yo digo perfecto. En vez de aumentar el costo de vía a la población de Magallanes, ¿por qué no le bajan el costo de vía al resto del país? En vez de estar subiéndole los impuestos a ellos porque quieres igualar, ¿por qué mejor no le bajan los impuestos a las otras personas del resto de las regiones para que así mejore la calidad de vía del resto del país? En vez de ayudar a joder a la población de Magallanes para igualarlo a nivel de jodido con el resto. Es una lógica estúpida, pero que se está utilizando para llegar a justificar esto. Y es una pésima idea. Esto quita autonomía regional. Esto empeora la situación de la región. Esto probablemente ni siquiera se mencione mucho en los medios tradicionales. Esto gracias al diario El Pingüino que está mencionando sobre este tema. Pero en el resto de Chile esto no ha sido noticia. No, es que está esta frasecita. Ah, es que llovió en la región metropolitana, noticia nacional y estos temas que están empeorando la calidad de vida de la población en Magallanes. Silencio total. Y nadie lo menciona porque tanto la izquierda como la derecha quiere esto, ¿no? La derecha apoyando al gobierno de Sebastián Piñera con esto y la izquierda también feliz porque ellos siempre quieren más impuestos. Y la derecha igual, nada más que son más corporativistas. Silencio cómplice de todos los sectores políticos sobre este tema. Realmente lamentable. Ahora, esto de una manera u otra lo quieren impulsar lo antes posible porque el beneficio tributario que tienen ellos de esto, que les mejora la calidad de vida y hace que no sea tan costoso como el resto del país que estamos sepultados en muchos más impuestos que los que hay en Magallanes. Lo que se quiere hacer es terminarlo al menos lo antes posible porque sí o sí lo quieren terminar para el año 2030, que es cuando se supone que se termina este beneficio. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Lo ideal sería que esto se extendiera indefinidamente y también lograra implementarse en otras regiones del país. Hacen mejora la calidad de vida y baja el costo de vida. Y esto puede que Magallanes lo puedan mantener si es que la misma ciudadanía expresa su descontento con que esto se elimine porque les empeora de manera evidente su calidad de vida. Y en Punta Arenas, por ejemplo, cuando fueron las cuarentenas de Piñera, se rebelaron contra eso y tanto los emprendedores como los trabajadores de la ciudad salieron a manifestarse y lograron presionar a las autoridades locales para oponerse a eso porque le estaban destruyendo su vida y sus trabajos. Si logran manifestar de la misma manera en la zona su descontento y expresar eso, probablemente pueden hacer presión para que esto tampoco se haga. Porque lo que hacen siempre los políticos es mover los márgenes y sacarnos más de nuestra riqueza, más de nuestro trabajo y empoderarse ellos a costa del ciudadano con este tipo de leyes. Y si no hay algún tipo de resistencia ante eso, lamentablemente va a pasar. Y no se sorprendan si es que esto eventualmente se termina haciendo que de un día para otro vean cómo todo sube de precio en Magallanes. Y después, que esto es lo que va a terminar ocurriendo, marquen mis palabras, después van a decir a estos malditos capitalistas, miren cómo subieron los precios, qué malos, qué malos, no, esto es inaceptable. El Estado tiene que intervenir más. Cuando el aumento de precios va a ser por culpa del Estado que está cobrando más impuestos y que les encanta hacer esta dicotomía porque así aumentan el costo de vida, culpan al mercado para justamente justificar mayor intervención del Estado y de esa manera hacen a la gente más dependiente y ellos tienen más poder. Porque cuando hay subsidios en vez de bajas de impuestos, el ciudadano depende del político y responde ante el político porque lo está manteniendo el político con los subsidios que le saca de su mismo bolsillo al ciudadano. En cambio, con disminuciones de impuestos estás permitiendo que el ciudadano tenga más de su propio dinero, que el Estado le rube menos de lo que él produce, de lo que él trabaja, de lo que él genera. Entonces es una situación lamentable que se está impulsando y que muestra cómo cada vez los políticos, tanto de izquierda como de derecha, empujan el margen de lo aceptable para tomar mayor poder, para impulsar el estatismo. Porque aquí la dicotomía, más que de un lado y de otro, que eso ya es medio irrelevante, es de aquellos que respetan al individuo, la libertad, la autonomía y la autodeterminación contra aquellos que son los estatistas, los colectivistas, aquellos que se imponen sobre el resto a través del Estado y para forzar la visión de sociedad que ellos tienen y para poder sacarle la riqueza al resto, para hacer lo que ellos quieran con esa riqueza, ya sea de un lado y de otro. Y esto es inaceptable. Realmente es una situación lamentable, pero creo que valía la pena mencionarla porque no se ha hablado mucho esto en la prensa nacional y solo se conoce más allá afuera de Magallanes porque el diario El Pingüino lo mencionó. Entonces aprovecho de mencionarlo. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia en los comentarios o también pueden mandar a veces un correo al mail oficial del canal que está en la descripción del video y comenten ¿Qué les parece esto? ¿Están felices con que se elimine este beneficio tributario? ¿Creen que debería continuar? ¿Cuál creen que es el modo de oponerse a esta situación? Pueden comentarlo abajo y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!